La figura del niño dios es para muchas personas parte de su propia familia. No se deshacen de ella hasta que ya no queda de otra y es imposible repararla. Para quien tiene que comprarla el costo es variado en el mercado de lo religioso. Puede desembolsar desde 200 hasta 9 mil pesos. La figura del niño Jesús más económica es la que está hecha con yeso, pero también es la más frágil. La resina es más resistente, pero también un poco más cara. En el caso de la pasta de caña es poco utilizable en la actualidad y las figuras que hay son más antiguas. Por lo mismo pueden ser más caras. También suelen utilizarse de madera para hacer estas figuras. El costo no es barato. Por ejemplo, en el mercado una figura de unos 30 centímetros hecha de yeso puede costar entre 200 y 400 pesos dependiendo de los detalles y la calidad en el acabado. En esa misma medida y hasta de 50 centímetros una figura de resina anda entre 50 y 900 pesos. En el caso de las piezas de pasta de caña la mayoría ronda en los mil pesos por ser piezas más antiguas. Lo mismo sucede con la madera. Hay incluso figuras de madera fina que pueden rebasar los 6 mil pesos. En el caso de las reparaciones muchas personas recurren a esto por el sentimiento que les une a la figura. En el caso de Judith, una mujer de la tercera edad señala tener con la figura del niño Jesús unos 39 años. Judith decidió llevar a reparar la figura que ha mantenido a su lado por casi 40 años. Se la llevó a don Agustín que tiene más de 30 años reparando estas piezas. El costo de la reparación es de aproximadamente 100 pesos. Con imágenes e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.